¡Muy bien, Underswap! ¡Aquí estoy! ¿Ah? Esto... no luce como Underswap. Este sitio... se ve más como una especie de tribuna... ¡Ah! Genial. Otro tipo random que aparece de la nada. Señor White, ¿quién es este tipo? ¡No me mira así! ¡Yo no sé nada! Se me hace un poco familiar. Siento que lo he visto antes. Aunque no recuerdo en dónde. Eso no nos ayuda con este asunto, Maya. Eh... ¿Podría decirnos su nombre, señor esqueleto? ¡Hola amigos! Mi nombre es Ink Sans. Soy un guardián del multiverso. Me dedico a viajar entre distintos universos alternos con la finalidad de observar los comportamientos de las personas. Y también me aseguro de que nada se salga de control y que todos puedan vivir sus vidas en armonía. ¡Ah! 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 ¡Ah no! ¡No me lo creo! Entonces usted es un guardián del multiverso que intentaba llegar a un universo alterno llamado Underswap. ¿Es eso cierto, señor White? ¡Por favor, su señoría! ¿Tengo cara de saber algo sobre este fenómeno? ¿Fenómeno? ¡Ah! ¡Él es Sans de Undertale! Aunque luce un poco diferente de como solía recordarlo. ¿Sans de Undertale? ¿Qué hace aquí un personaje de videojuegos? Espero que no esté aquí para hacerme pasar un mal rato. No sé qué estoy haciendo aquí. No recuerdo mucho de lo que pasó antes de llegar. Aunque recuerdo haberme encontrado con dos monstruos que hablaban como si fueran personajes de novela. La verdad, mi memoria no es muy buena. Suelo olvidar todo lo que me pasa con rapidez. Así que no sé los detalles. No recuerdo mucho de lo que ocurrió allí. Lo último que sé es que los vi fijamente y luego perdí el conocimiento. Espero que estén bien. Ya veo. Entonces, el señor Ink es el sospechoso por asesinato de aquellos dos hombres de ese universo de novela. ¿Es correcto, señor Eckward? Así es, su señoría. ¡Eckward! ¿Cuánto tiempo llevas allí? ¡Casi me das un infarto! Eh... ¿Qué? Es claro que llevo aquí desde el inicio de la parodia. Right. No tengo la culpa de que seas tan despistado como para no haberte dado cuenta antes. Por un momento pensé que podría llevar este caso sin tantos problemas. ¡Eckward es muy puntual en los juicios, ¿no, Nick? Hmm... Muy bien. Señor Wright, su interrogatorio, por favor. Les digo que no sé lo que pasó con esos dos. Mi memoria es como la de un pez. No recuerdo muy bien lo que ocurrió mientras estaba allí con esos dos monstruos. Aunque... Creo recordar haber escuchado unos gritos bastante cerca mientras perdía la conciencia. ¡Protesto! ¡Un momento! Señor Ink, usted... Usted no... ¡Ah! No mató a esos... Digo, monstruos de ese universo. ¿Verdad? ¡Protesto! La defensa intenta obstaculizar la declaración del testigo. Pido que se le penalice por su acción. Hmm... Petición aceptada. ¡Ah! Lo que me faltaba. Esto definitivamente no es mi día. Quiero irme a casa y hacerme bola encima de mi cama. La acusación puede probar que el acusado cometió el crimen de asesinato contra esos dos monstruos. Mediante el siguiente material audiovisual podrán observar la actuación del señor Ink contra esos dos. De esta forma acabaremos de una vez con este juicio. ¡Quiero irme a comer pastelitos y nadie me retrasará! Como que se me anda abriendo el apetito para ir y comer algunos. ¡Ink! ¡Yo también quiero! No te olvides de tu linda y querida asistente Merium, Nick. ¡Yo también quiero pastelitos! Muy bien. Veamos esas pruebas audiovisuales que incriminan al señor Ink, señor Eckward. Será un placer, su señoría. Las pruebas incriminatorias son tres fotografías. Dichas imágenes fueron tomadas segundos antes de que el suceso tuviera lugar. La primera es una fotografía que muestra al acusado con una especie de dispositivo. Se tiene la teoría de que éste pudo ser la razón de los asesinatos. ¿Un frasco? La segunda prueba no es muy útil, pero igual decidimos acuntarla. Es una imagen agrandada del aparato que sostenía el acusado. De todas maneras, no es de mucha utilidad. La tercera prueba, sin embargo, es la definitiva. ¿Eh? Solicito que le den un vistazo. ¡S-son aquellos hombres! Son monstruos, su señoría. Como puede observarse, el acusado sostiene en su mano el dispositivo frente a las dos víctimas. No tengo por qué explicar lo obvio. Las víctimas no volvieron a aparecer luego de este suceso. Es claro que el asesino no es nadie más que el acusado. ¡El señor Ink Sans! ¡Un momento! ¡Guau! ¡Qué trabajo tan detectivesco! ¡Tigno de un profesional, señor fiscal! Pero debo decirle una cosa. Eso no es un dispositivo. Es un frasco de pintura. ¿Qué? Así es. ¿Cómo cree que podría matar a esos dos por un frasco de pintura tan pequeño? ¡No soy tan egoísta! Parece que le gustan mucho los frascos, señor Ink. ¿Por qué tiene tantos? ¡Oh! Eso es sencillo. No tengo alma. ¿Qué? ¿Qué? Estos frascos contienen todo tipo de emociones dentro de ellos. Necesito beberlos para poder sentir cosas. Por eso siempre llevo mi cinturón con frascos de emociones. Seguramente en ese momento, mis reservas internas estaban muy agotadas e intentaba tomar uno para recargarme. Pero no me dio tiempo y perdí la conciencia. Si eso es un frasco de pintura... Espera. ¿Qué es esa silueta de atrás? ¿Acaso será? Eso quiere decir que entonces... ¡Un momento! Eso significa que... ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Protesto! ¡Esperen! ¿Qué? ¿Sí, señor White? ¿Ha encontrado algo importante? ¿Piensa que me pondría a dar protestas por cosas irrelevantes, su señorín? La verdad es que lo esperaría de usted, siendo sincero. ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo ve? Es tan predecible. Creo que el juez ha adquirido una imagen bastante impulsiva de mí. Como iba diciendo, hay una cosa que me inquieta en las pruebas presentadas por la fiscalía. ¿Una inquietud? ¿Sobre qué? Sobre la tercera fotografía mostrada. Si se fija bien, podrá ver que algo en ella no cuadra. ¡Protesto! ¿Qué significa esto, señor White? Espero que no sea otro de sus trucos sacados de la nada para intentar postergar este juicio innecesariamente. ¡No toleraré más sus juegos infantiles! Sé que tienes hambre, pero cálmate un poco, por favor. Pido al jurado que por favor dirija su mirada la tercera fotografía mostrada por la acusación como prueba en contra del señor Ink. ¡No veo nada nuevo en esta fotografía! ¿Estás seguro? ¿Qué me dice de esa silueta detrás del acusado? ¿Silueta? ¿Qué silueta? ¡Aaah! ¿Ahora lo ve? ¿Su señoría? ¡Señor White! ¿Qué es esa cosa detrás del señor Ink? Por las pruebas proporcionadas por la acusación y la explicación por parte de mi cliente sobre los frascos, solo se me ocurre una explicación. Ese frasco fue poseído por un espíritu. Mi cliente estaba perdiendo la conciencia por sus bajos niveles emocionales y en el preciso momento en el que intentó abrir el frasco para tomar su recarga. ¡El espíritu tomó su forma física y asesinó a las víctimas! ¡Protesto! ¡Protesto! ¡Esto es inaudito! Ahora puedes ver claramente a lo que me refiero. El señor Ink no pudo haber matado a esos dos monstruos por voluntad propia. Como puede observarse, en el momento del siniestro hubo un espíritu. ¡Protesto! Pero él podía no haber notado nada. El que el espíritu estuviera en la escena del crimen no significa que éste haya actuado para asesinarlos. ¡Protesto! No puedo creer lo que dice, señor Inkworth. Además, recuerde que fue usted mismo quien enseñó estas pruebas como evidencia. No puedo creer que un detalle tan importante como éste se le haya escapado. Silencio, 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 orden en la sala. Bien, señor Inkworth. La defensa tiene un punto. Parece que el acusado no fue el responsable del asesinato de esos dos monstruos multiversales. ¿Multiversales? No puedo creer que el asesino haya sido un espíritu. Cuesta creerlo, en realidad. Ni siquiera yo me di cuenta. Y pensar que estoy hablando con una profesional que debería saber todo lo relacionado a espíritus. Muy bien, señor Inkworth. Si no le importa, me gustaría poder proseguir con la declaración de no culpable de mi cliente. Yo también tengo hambre. Y mi asistente comienza a verme con forma de hamburguesa. ¡Hey! ¡Eso no es verdad! Te veo más como un pastelito de hamburguesa. Yo... Esqueletos. Espíritus de esqueletos. Frascos con emociones de esqueletos. Espíritus de esqueletos. ¡Aaaaaaah! ¿Qué les parece? Creo que hemos llegado al fondo de este asunto multiversal. Y sigue con lo de multiversal. Este tribunal no tiene más dudas sobre lo acontecido. Por lo tanto, procedo a declarar al señor guardián, Ink Sans, ¡No culpable! Se ha dejado llevar por la emoción. ¡Se levanta la sesión! ¡Uf! Eso fue divertido. Estoy agotado. Disculpen, amigos. Si ya terminamos con este asunto, ¿creen que ya podría irme? Eh... Sí, sí. Ya puede irse de aquí, señor Ink. Lamentamos los inconvenientes causados. Nick, no seas tan duro contigo. ¡Es Ink! Viendo cómo es su personalidad, lo más probable es que dentro de un día no recuerde nada de lo que pasó aquí. ¿Y se supone que eso me hace sentir menos extraño por todo esto? De todas maneras, agradezco que estuviera de mi lado, señor abogado. Hizo usted un muy buen trabajo defendiéndome. Es todo un profesional en su área. ¡Gracias por todo! ¡Ah! De nada. El placer es mío. Si necesita ayuda en algún tribunal, no duden en llamarme. Espero que no la necesite. Este caso me ha dejado un gran dolor de cabeza. Muy bien. Con su permiso, me marcho de aquí. ¡Vamos, Pincelito! Y esta vez envíame al lao correcto. ¡Timpiaré a donde yo quiera! Bueno, ya se fue. ¿Qué hacemos ahora? Pensaba que podíamos acompañar a Ezwar y comer algunos pastelitos. ¡Vamos, Nick! ¡Tengo hambre! No puedes dejar con el estómago vacío a tu linda asistente Merio, ¿verdad? ¿Por qué tengo el presentimiento de que no me dejará comer los niños? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Nick! ¡Tengo hambre!